Uh, nadie te ama como yo Contigo el cielo es azul No me queda nada más que gritar Nadie te ama como yo 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 One, two, three, let's go Yo seguiré el camino A tu lado tengo mi destino Escucha bien la palabra que digo Me clavé la flecha de cupido Tú llegaste a mi corazón Cambié el miedo por la razón Tú y yo, all the love Y aunque pase el tiempo cada vez Yo lo siento y tú lo ves Cada vez que tú me miras Todo se pone al revés Solo entiende por favor Que a mi lado estás mejor Y aunque no lo tenga todo Puedo hacerte una canción Uh, nadie te ama como yo Contigo el cielo es azul No me queda nada más que gritar Nadie te ama como yo 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 Porque nadie más te va a cantar Tantas canciones como yo Nadie sabe qué decir Para que te sientas mejor Porque yo tengo la luz Que te alumbra el corazón Y aunque busques mil personas Nadie te ama como yo Y aunque pase el tiempo cada vez Yo lo siento y tú lo ves Cada vez que tú me miras Todo se pone al revés Solo entiende por favor Que a mi lado estás mejor Y aunque no lo tenga todo Puedo hacerte una canción Te lo hice en mis ojos Se me ve la mirada Que no habrá nadie más Que te ame como yo Si la noche nos une Si la noche nos une Mejor no digas nada Que no veo a nadie más Que te ame como yo Nadie te ama 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 como yo, contigo el cielo es azul No me queda nada más que gritar